¿Qué es la ley de comunicación? ¿Qué corresponde para el desarrollo, planificación y fundamentalmente para disputar en el plano cultural lo que es indispensable para cualquier alternativa superadora de los esquemas planteados de dominación? Por eso vamos adelante con la ley, vamos adelante con la regulación y fundamentalmente para que ninguno se haga el boludo y empezar a juzgar desde abajo.